En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este viernes en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que la política de vacunación del gobierno federal está basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que prioriza las inmunizaciones en distintos sectores de la población. Esta es una frase del propio documento que resume la recomendación. Y, como pueden ver, dice que antes de implementar una estrategia para vacunar niñas, niños y adolescentes, hay que considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos, según se requiera para optimizar el impacto de las vacunas en los grupos de mayor prioridad, como las personas adultas mayores. Es inconfundible la recomendación de la OMS en este sentido. En personas, niñas, niños, adolescentes de 12, 13 y 14 años, la mortalidad es 0.5 por cada 100 mil personas. Y es considerablemente homogénea en este subgrupo, pero a partir de los 15 años de edad empieza a aumentar un tanto más. Llega a ser de 2.6, aproximadamente 2.3 por cada 100 mil niñas y niños de esas edades. Entonces, destacamos, y esto es lo último que voy a mostrar, que cada niño, cada niña es importantísima, no hay duda, y la infancia es la etapa de la vida que merece una de las mayores protecciones. Sin embargo, la probabilidad de que una persona menor de edad tenga una complicación por COVID y fallezca por COVID, excepto que se trate de las personas con comorbilidades, si no son ellas, si son saludables, la probabilidad es muy, muy baja. El funcionario explicó que la política de vacunación está basada por ejes de prioridad máxima a personas mayores de 65 años, personal de salud y personas con inmunosupresión, prioridad alta a adultos con comorbilidades, personas embarazadas, maestros y personas con desventajas socioeconómicas, media el resto de los adultos y niños y niñas con comorbilidades y prioridad baja a niños sanos. Asimismo, recordó que los índices de contagios y hospitalizaciones han ido a la baja en todo el país. Abrimos con un incremento de 12% el domingo pasado. Durante esta semana, que es la cuarta semana del año, estamos teniendo, como siempre, ese incremento, se agregan los casos de la semana y posiblemente cerraremos la semana con cerca de 23 o 24 puntos porcentuales de aumento. Desde luego sigue siendo un aumento, pero contrasta con el aumento de más de 100 puntos porcentuales que tuvimos en las primeras tres semanas del año y por eso decíamos que se desacelera la epidemia. Todavía no está en reducción, pero está en desaceleración. La hospitalización, hemos tenido un incremento a lo largo de estas semanas a expensas principalmente de las personas no vacunadas y por eso hemos hecho una y otra vez el llamado a que se vacunen. 78 por ciento de las personas que están hospitalizadas por COVID no han sido vacunadas, no fueron vacunadas por razones diversas, en ningún caso por falta de acceso. Ese es lo más impresionante. La mayoría es porque no se quisieron vacunar, temían vacunarse, les dijeron que la vacuna les podía hacer daño. Por eso es tan peligrosa la infodemia, porque causa daños a las personas, las confunde, les hace evitar una medida preventiva tan importante como la vacuna y luego se ven las consecuencias. Para Primer Sistema de Noticias informó Nasul López.